¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mul y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Voy a ir a... estoy de camino a un santuario que... que tengo marcado y yo creo que podremos localizar enseguida. ¿Qué es aquello del fondo? ¿Y ese pedazo de pedrusco? ¿Pedazo de pedrusco que hay ahí, chavales? Pero qué... qué molongo, ¿no? Son mega gemas ahí luminosas. Ah, ¿ya lo he perdido de vista? Lo he perdido de vista. Pues nada. Y eso de ahí es... Mira, justo vamos ahí, donde el... el círculo ese. Oye, pues mira. Mera casualidad. Me ha llamado la atención. Y ya está. Yo creo que en algún momento lo vi. ¿Vale? Este santuario porque lo tenía marcado con runa azul desde hace tiempo. Debí desaltar desde alguna atalaya. No sé si me he ido a la atalaya más... más lejana o qué. Porque yo creo que... Buah, es que hay una atalaya aquí. Me va a tardar más. Ah, coño. Es que quiero ir a este azul. No al azul oscuro. Quiero ir al azul clarito. Perdóname, que estoy aquí perdiendo el tiempo. Y ese pedazo de dragón... ¿Qué me decís, eh? Me tendré que enfrentar al... Míralo. ¡Uh! Acerté, eh. Acerté ahí al... al ponerlo. Y eso de ahí, ¿qué es? Una pedazo de piedra... ¡Eh! ¡Eh! Y otro santuario, pero creo que ese ya lo tengo, ¿no? Sí, ese ya está hecho. Vale, vamos a planear un poquito porque si no creo que no voy a llegar. Vamos a hacer así. ¡Ay! Bueno, haría poder poner un petardo de esos... Un torpedo de esos... Para... Para volar, ¿eh? Te pones uno de esos... Ahí te lo agarras, lo activas... ¡Pum! ¡Vámonos! Que nos están esperando. Vale. Esa agüita de ahí será curativa, como... Mira, hay una... ¿Esta es cómo se llama? Una carpa de estas. Ahora me sale. Vale, ahora la caída ya será muy pequeña. ¿Por qué tienes pinta de Kolog? ¿No? No tiene pinta de nada. Lo lo he inventado yo solito. Ahí estamos. Mira, lo que tiene pinta de Kolog es esto de aquí. Eso sí que tiene pinta de Kolog. ¡Ay, la madre del cordero! ¡Uf! Hay alguien... Hay algún vecino que está cocinando de locos, ¿eh? Me está viniendo aquí un... Vale, esto... Tenía que recogerlo, ¿verdad? Esto era que tenía que recogerlo. No me lo hagas en el momento en el que lo estoy haciendo, tío. Mierda de luna carmesí. No llevo tanto tiempo jugado. Llevo una horita. Creo que quizá de juego llevo más. Venga, que sí. Omitimos. ¿Se me habrá ido para arriba esto? ¿Se me habrá reseteado? No lo he cogido. Esto era recogerlo sin más, ¿no? Esto era golpearlo. Ahí está. Examinar. Había que darle al botón de examinar. Una semillita Kolog. Y estoy viendo un runipejo allá abajo. A ver, ¿te agarras? Vale. ¿Puedo poner esto? No, eso de ahí es un caminante. No es un runipejo. Vale. Llevo cinco minutos... Para llegar a este santuario. Que ya estaba de camino. Pero me he confundido de camino. Y por lo que he visto... Tengo otro santuario. Mirad, he gastado el amarillo. Tengo otro santuario localizado al lado de una atalaya. Y ya está, básicamente. Que podría ir a por él. Una posta que antes no me salía. Y... Cristión. Vale, vamos a omitir esto. Que al final los estoy haciendo el videíto mega largo. Mega tocho. Sin venir a fucking cuento. Vale. Notificación de fichajes... No, a poco me interesa. La verdad. A ver. Fuerza eólica. No sé yo la fuerza eólica. Tendremos que mover esto de alguna manera. No, se tendrá que mover solo. Entonces. Básicamente tendremos que... Poner aquí... Esto. Pero yo creo que tendré que ponerlo... Un poquito así. No, se pega recto. Que se pegue recto yo creo que no me beneficia. Pero bueno. Tengo que poner... Uno mirando hacia un lado... Y otro mirando hacia el otro. Me parece a mí. Me parece a mí que va a ser esto. Porque así uno... Hace que mueva a todos. Demasiado lento. Demasiado lento. Y si. Yo no puedo sacar de la alforja. Este tipo de cosas. Vale. Vamos a... Claro. No puedo poner... Vale. Ahí va. Tengo que ponerlos en diagonal. Como os decía. Venga. Desacóplate. ¿Qué ha hecho? Ah. Y la madre del cordero. A ver. He cogido la rueda. En vez de coger el... La turbina. No te pegue recto. Tío. No te he querido... Pegar recto. Pues... No te pegue recto. No. A ver. Me voy a salir de aquí. Ahí. Ahí. Claro. En este punto. Mejor. Ahí Y si te puedo acoplar un poquito más arriba Pues mejor No Así no me gustas Así sí Va, pasamos una flechita Y luego cogemos Vale, ahí está todo Zephinitron Necesito una de estas Para cuando baje la marea Nada Vale Vamos a ponernos esto Aquí Con uno llegaremos Llegamos con una Perfecto Oye Se me está yendo un poco el vídeo Uff, arco de golem Vamos a quitar este Y ya está Conseguí todo el Orbecito Luminoso Del santuario Kision O algo así Algo así era Creo Vale, vale, vale Vale Con esto nos ponemos Super bien Espero que estéis pasando Muy buen verano La verdad es que Ya estamos llegando Al finalito del verano Tengo ya cuatro orbes luminosos Poder ir a por otro corazoncito más Y Lo dicho Espero que Estéis pasando un buen verano Que hayáis pasado un buen verano Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Tengo ya cuatro orbes Tengo ya cuatro orbes Tengo ya cuatro orbes Tengo ya cuatro orbes Tengo ya cuatro orbes